La función que tenemos nosotros con el perro es básicamente el control de los colectivos, los camiones, las bodegas, las encomiendas y más que nada el tema de la sustancia, llámese cocaína o marihuana, esas son las únicas dos sustancias que maneja el perro. Él por ejemplo cuando me detecta un olor, yo me doy cuenta porque la cola se le levanta, él se me clava en el punto de olor porque tampoco es exacto, tiene que ver mucho las corrientes de aire, por eso en un lugar cerrado no hay drama, pero si es en un vehículo, que se lo empieza a revisar de afuera y después de adentro, se baja un poco una ventanilla, cosa que circule una corriente de aire, porque al no tener corriente de aire entonces el perro no tiene contacto directo, no hay un cono de olor que salga del vehículo. Ellos son perros de agua, ellos eran de la península del Labrador, lo usaban los pescadores, por eso tienen las orejas así caídas y bueno, la cuestión que me ayuda mucho es el tema del frío, ellos no sufren tanto frío, igualmente yo tomo los recaudos, tienen su manta, tienen su ponchito, en días de mucho frío lo colocamos dentro del recinto de la guardia y en días de calor a cada rato lo hidrato, lo mojo y lo trato de mantener en la sombra. El perro este, la particularidad que tiene que a mí me gusta es que un perro petizo, entonces me sirve para la bodega, es un perro que no tiene miedo, es un perro que sube, que revisa, por supuesto manteniendo los recaudos de que al revisar un vehículo detengo la marcha del motor, espero un ratito que se enfríe el caño de escape, porque si yo no tengo recaudo con eso, el perro cuando realiza la búsqueda, me puede tocar el caño de escape, se puede quemar y se llama, se sensibiliza el perro. Este perro puede llegar a relacionar 20 olores, lo que hacemos nosotros ponemos el olor que queremos que él nos marque o que él relacione y lo premiamos, ya sea con un manguito que hacemos con tela de toalla o pelotitas de tenis, como un juguete. Como un juguete. Lo primero que se hace es que juegue, 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 juegue y le gusta, tiene que ser algún juguete de su apetencia, ¿no es cierto? Una vez que se relacionó el juguete, buscamos la sustancia que nosotros queremos y la hacemos por asociación directa que se llama. Claro. Colocamos la sustancia, hacemos que él huela la sustancia que nosotros queremos y lo premiamos. O sea, refuerzo que se dice en palabras técnicas, pero para que se entienda más, se lo premia. Claro. Una vez que nosotros queremos que él busque esos olores, los 3, 4 olores que nosotros necesitamos, generalmente acá son sustancias, marihuana y cocaína. En base a eso ya lo empezamos a hacer ejercicio, le ponemos caja, vamos buscando a que a lo largo sea más duradera la búsqueda y con frustración. La frustración significa que él busque y no encuentre nada. El vínculo que tenemos nosotros es, o sea, yo a mi casa no me lo llevo, en la sección se creó un canil para él. Tengo el canil de transporte cuando salimos de operativo para que vayan en la camioneta. Y después, bueno, lo saco a la mañana, a la tarde, que haga sus necesidades, hacemos ejercicio, hago frente de la sección que tenemos en Güemes, en los vehículos, o si no hago en los depósitos donde tenemos las encomiendas secuestradas.